Hola chicas, acompáñenme a hacer un nuevo make up, un nuevo maquillaje inspirado en otoño. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a aplicarnos nuestro corrector. Yo estoy utilizando este de Mary Kay. Después con una brochita lo vamos a estar difuminando todo muy muy bien y después vamos a sellar. Acuérdense que todo el producto en líquido se tiene que sellar. Después voy a empezar con estas sombras que es un tono amarillo. Voy a combinarlas. Recuerden que hay que poner, sobre todo si estamos trabajando con tonos tan claros como el amarillo, hay que aplicarnos un corrector más claro. Después voy a empezar con este tono naranja que es un poquito más fuerte que el amarillo para darle como esa profundidad a nuestro maquillaje. Lo voy a estar aplicando así, de esta manera, y después voy a estar difuminando en forma de parabrisas y de círculos. Y después vamos a utilizar otra vez, vamos a pasar con la brocha anterior con la que aplicamos el amarillo y vamos a difuminar muy bien esa línea para que se vea más armonioso. Después vamos a aplicar esta sombra que es un poquito más oscura para darle mayor profundidad y se vea el tono más degradado, que se vea así súper súper bonito. Aquí lo que tenemos que hacer es difuminar súper súper bien de esta manera, ¿sale? Primero coloco la sombra, el tono y después difumino todo muy muy bien, así como se muestra. Luego vamos a hacer un cut crease con esta pomada. Vamos a aplicarnos, este es un tip que les doy para las que tenemos el párpado caído. Vamos a ponernos en la línea de las pestañas el corrector y vamos a hacer ojos de huevo. Vamos a voltear los ojos hacia arriba y justo donde se hace la línea, ahorita van a checar donde se hace la línea, vamos, ahí es donde tiene que llegar nuestro cut crease para que obviamente al abrir nuestro ojo pues se vea justo ahí, miren. Hasta ahí tiene que llegar nuestro corte, sobre todo para nosotras que tenemos el párpado caído. Este es un súper tip que yo te doy para que lo puedas hacer y pues vamos a correr el corrector hacia afuera y vamos a sellar todo muy bien con una sombra del mismo tono del corrector. Lo mismo vamos a hacer en el otro ojo y después vamos a limpiar con una toalla húmeda o una toalla desmaquillante, la que tú tengas y luego vamos a sellar eso también, vamos a sellarlo con una sombra, yo la utilicé creo que una sombra blanca para que pues se viera muchísimo mejor. Después vamos a enchinar nuestras pestañitas, voy a utilizar para el delineador, voy a utilizar este de Mary Kay que es en gel, a mí me encanta porque se desliza súper súper padre y con este pincel, este pincel es de uñas y yo lo utilizo para delineado porque es muy finito, entonces me ayuda bastante y una vez que seca es intransferible, de verdad chicas que este gel me encanta, se maneja súper bien, súper bien y es un tip que también les doy que utilices este tipo de gel si vas empezando con todo esto del maquillaje y si se te dificulta pues el delineado con este producto de verdad que te va a ser un favorzote, es muy bueno. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con este glitter, yo lo voy a aplicar de igual manera con una brochita así que es muy finita, lo voy a aplicar justo donde termina, más bien donde hicimos nuestro corte, de esta manera, vean qué bonito se ve, la verdad es que en cámara no se alcanza a ver, pero brillaba súper súper bonito. De esta manera lo vamos a llevar hasta el final y también lo vamos a aplicar en el delineador, delineador, delineador ahora, en el delineado lo vamos a aplicar justo arribita y después vamos a aplicarnos nuestra máscara de pestañas y utilizo esta de AdPlay, de igual manera es de Medicaid. Y después pues vamos a aplicarnos nuestras pestañas, ok, de esta manera. Ya que tenemos las pestañas, ahora sí vamos a aplicarnos nuestro primer, este lo utilizamos únicamente donde se necesita, donde tengamos poros abiertos y luego vamos a aplicarnos nuestra base de maquillaje, yo utilizo esta de AdPlay, que es el tono Light to Medium, ¿vale? Vamos a difuminarlo súper bien con una bro, perdón, una esponja, perdón, y luego vamos a darnos luz con este corrector, lo vamos a aplicar abajito en la ojera, en el tabique, en la puntita de la nariz, lo vamos a aplicar también en las mejillas, abajito de las mejillas, vamos a aplicarlo en la frente, como en forma de una flecha hacia abajo, así lo vamos a aplicar para que se difumine mejor, en el arco de cupido y en la barbilla. Y después pues vamos a difuminar esto muy bien, de igual manera, con una esponjita. Te sugiero que la esponja esté húmeda para que puedas maniobrar mejor. Después vamos a sellar esto con un polvo, yo utilizo este, también es de Mary Kay, a mí me encanta, me gusta mucho porque dura bastante y te deja la piel súper mate. Entonces yo utilizo este, lo que voy a sellar va a ser la parte de abajo de los ojos, voy a sellar la nariz, la parte donde se nos hace la sonrisa, todo muy bien, y la frente. Vale, es muy importante sellar para que pues no se nos craquele el maquillaje. Después vamos a empezar, vamos a hacer nuestro contorno, yo voy a utilizar estos dos tonos que de igual manera son de Mary Kay. Aquí se ve que me puse un buen, se ve que me puse así súper marcado el contorno, pero no se preocupen, todo esto tiene arreglo, tiene arreglo, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es que con una brocha, igual que esté húmeda, vamos a, como si te pusieras el maquillaje, vamos a darnos como toquecitos, así. Bueno, ahorita van a ver en el video porque sí se ve así súper marcadote. De esta manera, vean. De esta manera vamos a difuminar súper bien del lado donde pusimos el maquillaje, ¿vale? Vamos a difuminar muy, 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 muy bien de esta manera y chequen, ¿ya vieron? Ya, ya no se ve tan marcado. Luego ahora sí vamos con la nariz, vamos a hacernos esa rinoplastia con el make-up, con el maquillaje, ¿ok? Vamos a hacernos así con esta brocha que es Kabuki. A mí más se me facilita porque siento que se difumina muchísimo mejor con este tipo de brochas, ¿ok? De esta manera, ahora sí vamos a pasar con las cejas. Yo utilizo una sombra, me gusta más porque siento que se ve más natural. Yo utilizo esta sombra y después vamos a aplicarnos nuestro blush o nuestras chapitas, como tú le digas, de esta manera aplicamos el iluminador. Todo esto también yo lo utilizo de Mary Kay, a mí me encanta. El iluminador me gusta mucho cómo se ve. Vamos a aplicarlos en las zonas altas, en el tabique. Que vamos a aplicarnos en la puntita de la nariz y también en el arco de cupido, ¿vale? Después vamos a aplicarnos también en el lagrimal y abajito de nuestras cejas para darle mayor iluminación. Vamos a cerrar nuestro ojo de esta manera, con una sombra que fue la de transición, perdón, la de profundidad. Y luego vamos a aplicarnos el damasca de pestañas y hasta el último nos aplicamos el fijador. Y listo, así es como queda mi maquillaje. Espero les haya gustado, les haya servido. Y no olviden dejar su bonita reacción, compartir. Y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!